¡Muchas victorias! Porque la Liga no puede salir de nosotros. La Liga no puede salir de nosotros, ¿está bien? La Liga no puede salir de nosotros, que no se nos puede ir. No puede salir de nuestras manos. No es lo que. Slipped out of our hands. Porque la Liga no puede salir de nuestras manos. Porque la Liga no puede salir de nuestras manos. Sleep... out... Porque la liga puede sleep out. Sleep out. Oh Ahora está bien es muy difícil flip 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 out porque la liga can't flip out pero flip es flip Pero es Slip Me suena igual, por eso te digo Slip, ¿es? ¿Cómo es? Slip es dormir Slip Ahí está, acá Rápido Slip Slip Esto no puedo creer, nunca me he pasado así Porque la liga puede dormir Slip Slip Porque la liga puede salir de nuestras manos Nosotros somos los campeones, amigos